Quisiera sinceramente Quisiera morir Sonrierte Quisiera Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Continuamos con Porta Como ya dije en el video anterior, que no me ha gustado En esta ocasión, Luz de Gas Junto a Roro Veamos Exacto tío Bueno, te dejo Que estoy en casa, ¿vale? Venga, adiós Ha cambiado la cara Son como ilusionistas Maestros del engaño, un buen actor Se funde en su personaje como estaño Ni te roza, son psíquicos no físicos Los daños, crees que lo conoces bien Pero en el fondo es un extraño Que en privado te manda a callar la boca Calmado manipula, te hace ver que te equivocas Y te convence Para que pienses que eres tú la loca Pero eh, él no es un maltratador Si no te toca No, man No Claramente un manipulador Que quiere echarle la culpa a la otra persona En este caso a su pareja como vemos Bueno chicos Que Violencia es violencia No sea física o psicológica Es violencia al fin Sinceramente no vamos a esperar un tema así Siempre te atrapa entre sábanas de satén Eres su rehén Él es una araña y tú la mosca Aunque te habla con desdén Te prometerá el Edén Haz el papel de su vida que le den Un Oscar No hay empatía en el día de un narcisista Que te la lía y te quiere dejar sin luz Con autoestima en el suelo y sin buenas pistas El suelo es el guionista, la protagonista Tú Para, 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 para Bueno, Roro es una mujer Yo pensé que iba a ser un hombre Perdón, no sabía chicos No le entendí nada a lo que dijo ella Así que no sé si tendrá subtítulos Yo creo que ante, a ver Hay muchas red flags Pero ante la primer violencia Ya sea física o psicológica Tenés que estar alerta Si vos querés darle una segunda oportunidad Y esa persona lo vuelve a hacer Creo que tenés que salir corriendo de ahí O sea, no solamente existe manipulación en el hombre Sino que también en la mujer Chicos, ¿qué quieren que les diga? Como la típica frase esa que te dicen, ¿no? ¿Qué me vas a dejar vos a mí Si nadie te va a amar como yo? Escúchame, flaco Escúchame, flaca Me van a amar muchísimo mejor Lo que vos me estás amando hoy día Que no te manipulen con esas típicas frases O que sos una tarada Que sos un tarado Que no servís Que no vas a llegar a nada sin esa persona Porque muchas veces es como que el hombre Te malimpula por ese lado económico Por ese lado emocional Flaca, salí adelante porque vos podés Y sos una guerrera No, no, es que literalmente Hay muchas cosas así Y te da una bronca Te da una impotencia Loca, abrí los ojos Se ve muchísimo más en el hombre manipulador No tanto en la mujer Pero que lo hay, lo hay En manipulación de mujeres hacia hombres ¿Ven? Ahí está Si una persona te dice Bueno, voy a cambiar Y lo siga haciendo constantemente Chau Rajá de ahí porque no es por ahí Es de ese Amiga date cuenta Un psicópata manipulador Como un marionetista maneja los hilos Es su función Donde tiene el don De no dejar testigos No sabe estar sin ti Ni contigo Quiere apagarte su artes Poner de su parte a tus amigos Y también a familiares Tus verdades te las gira Te tratará de tonta Hasta que pienses que deliras Cree tener siempre razón Y tú perdonas sus mentiras Fíjate Pocos notan los farones Que se tira Te controla el móvil Pero él borra sus mensajes Hoy te dará una Wow Sinceramente estoy No esperaba un temor así Chicos Que no solamente Puede haber Violencia psicológica En una pareja Sino que también Dentro de un círculo familiar Dentro de un círculo de amigos Lo digo por experiencia Porque me ha pasado Y literalmente Es horrible Porque Te genera traumas Que después Cuesta muchísimo Salir adelante Se puede obviamente Pero Esos traumas Te quedan Y sinceramente No No querés Volver a pasar Por lo mismo Así que Estar atentos Atentas Ante esas Situaciones Una de arena Aunque mañana Una de cal El lobo con piel de cordero Se vuelve salvaje Pero sabe darte pena Y no se le da nada mal Es íntima y verbal Su violencia Se hace la víctima A ti te dictan sentencia Y tú Lo justificas Aunque sobran evidencias Ni física Ni química Se llama dependencia Que A ver Nos pueden Manipular Con lo económico Y Se creen Superiores A nosotras Cuando en realidad Son unos tremendos Cobardes Y necesitan ayuda No No Te quedas en las sombras Mientras él viste de gala Aquí nadie disparó Si nunca se encontró la gala Nadie cree en los hechos Sin pruebas Nadie cree en la vista De una ciega Te tiene atrapada Y sin cadenas La luz se ha apagado Y los peores Que aún lo niegan Como se siente atada Ella no La maneja como un títer literal Wow Muy bueno Este si me super super encantó Gracias Porta Y gracias Roro Por este tema tan increíble Roro tiene una voz espectacular No la conocía Me super encantó Las escenas La historia que contaba Es que claramente Así se ve Una manipulación Si vos estás pasando por esto Pedí ayuda Salí de ahí Del lugar donde ustedes No te quedes callado No te quedes callada No tengo nada que decir Me super encantó Una letra El beat Todo Realmente Fue increíble este video Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video chicos No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Número